Hola hermanos, Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo Señor nuestro. Voy a interpretar un tema ahora que se llama Loco de Amor, un merengue que interpreté y grabé en el bajo con Ramón en el año 1986-87, por ahí. Voy a interpretarlo para ustedes, acompañándome de mi amplificador Little Mark II de la Mark Bass, muy buen y liviano, usa dos bocinas de 10 pero potentísimo. Loco de Amor Loco de Amor estoy sufriendo, Loco de Amor estoy sufriendo, que te quiero todavía, como antes de mi vida. Loco de Amor Con el amor estoy sufriendo, con el amor estoy muriendo Aunque te quiero todavía, me voy a borrarte de mi vida Si me guisara lo que intento, por apartarte de mi mente Ando vos te primero, con el amor estoy muriendo Ya, 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 me voy a borrarte de mi vida Me está cogiendo loco Ya, 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 ya Ay, ya, 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 ya Gracias por ver el video.